Puedes inventarle historias a los que pregunten Que yo buscaba una aventura o que fui yo quien lo intentó Conquistar tu corazón, tus labios y tu mirada Que no supe mantener mi paso o que fui quien se acobardó Puedes inventarle historias a toda la gente Que tú nunca insinuaste que podría funcionar Que los labios no te estremecian